El programa Reacción ha supuesto para nosotros una oportunidad de mejora, de crecimiento para nuestra empresa. Es una forma de dar una vuelta a todo el proceso productivo de la empresa, poder mejorarlo y poder adaptarnos a las nuevas necesidades y a una nueva visión más competitiva de nuestra empresa. Mi nombre es Pablo Troncoso, soy uno de los administradores de Biscuits Galicia, una fábrica de galletas que nació hace como 15 años aquí en Galicia. Y fabricamos todo tipo de productos para el canal de hostelería, el canal de gran consumo, el canal de alimentación. Nuestra fábrica se ubica en Porriño, tenemos dos naves allí en Porriño y actualmente somos una plantilla de 30 personas. Nuestra empresa lleva varios años creciendo en torno a un 30% anual y entonces llega un momento que es necesario reorganizar los procesos y poder mejorar un poco la organización interna y la producción para poder seguir creciendo y poder seguir adaptándose a las necesidades. Entonces nosotros vimos que teníamos una serie de problemáticas a nivel interno, a nivel de producción, debido a este crecimiento. Y decidimos que era necesario contar con expertos que nos ayudasen un poco a mejorar estas deficiencias o estas limitaciones que estábamos empezando a tener. A través del equipo de agentes colaboradores conseguimos que nos dieran esa visión profesional y la experiencia que ellos tienen para poder implantar mejoras en nuestro proceso que inciden en nuestra competitividad directamente, como por ejemplo reducción de tiempos de producción, reducción de costes, optimización del inventario, un montón de ámbitos de actuación que afectan muy mucho en la competitividad y en el crecimiento de nuestra empresa. En una primera etapa se realizó un estudio previo de la situación que teníamos en fábrica, se vio un poco las limitaciones, deficiencias y un poco las medidas correctoras que se proponían. En una segunda etapa se propusieron esas mejoras, esa línea de actuación, y en un tercer paso se han ido implementando todo este tipo de mejoras. Y en esta cuarta fase vemos un poco el resultado de todas estas mejoras, pues yo creo que son las claves del éxito, la experiencia y la visión innovadora. Para nosotros el servicio Reacciona ha supuesto la oportunidad de aplicar una metodología de mejora continua en nuestro proceso y sentar las bases para mejorar, ser más competitivos y crecer.